Ramiro Barragán, uno de los candidatos fuertes a ocupar el trono del Palacio de la Torre en la gobernación de Boyacá, se mantiene firme con sus propuestas pese a los diferentes ataques que se han presentado en su contra. Y en esta recta final en torno a la disputa por la próxima gobernación del Departamento Cuna de la Libertad, Barragán se siente más que seguro con el trabajo realizado. El recorrer cada uno de los rincones del departamento le ha permitido sumar cada vez más seguidores a su campaña. Y así las cosas manifiesta que todo va por buen camino. Hay una gran expectativa en las comunidades, hay una gran receptividad en nuestras propuestas, pero sobre todo hay una gente ilusionada en que Boyacá siga trabajando, que Boyacá siga avanzando en salud, en educación, en buenas vías, en carreteras. Indudablemente yo creo que Boyacá tiene en estos momentos una gran posibilidad de escoger el próximo gobernador entre una opción, avanzar o retroceder. Y yo creo que lo que nosotros proponemos de seguir avanzando en mejorar la calidad de condiciones sociales de los boyacenses es importante y la gente ha venido entendiendo el mensaje que está allí puesto sobre la mesa. Para el próximo 27 de octubre, Ramiro Barragán invita a toda la comunidad boyacense para que lo elijan a él como la mejor opción, para que sean conscientes y tengan la plena seguridad de que el programa de gobierno de Ramiro Barragán es el que Boyacá necesita para seguir avanzando.